Bueno, ustedes se dieron cuenta que fue un periodo de tiempo muy, muy pequeño, que no era el lugar ni el momento para, digo, habíamos muchas personas, el protocolo no lo permitía, sin embargo, sí hubo un acercamiento para una próxima reunión. ¿Para cuándo más o menos podría estar romando? No, no pusimos fecha.